Yo me quedo aquí con mi botijo Y hablando de botijos El primer sentido, Quique Hablando de botijos, ya sabéis Bueno, el botijo viene de la feria de alfarería De La Rambla Y allí tienen lugar Talleres también ¿Os acordáis que ayer hablábamos de los talleres? Los talleres de gastronomía en el mercado central Bueno, pues en La Rambla Como una actividad más de la feria de alfarería Tienen lugar talleres de arcilla Para los más pequeños Los pequeños se pringan allí Juegan a hacer la película de Ghost Pero lo ponen todo perdido Pero disfrutan mucho Y allí ha estado, ¿quién? Nuestro niño más grande Michel Pues Alfredo, estamos en la feria de la alfarería Y estamos con Toñi Que es la profesora Que me ha dicho que no quería hacerlo Pero al final lo ha hecho Buenas Toñi Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en uno de los talleres que estáis impartiendo Para enseñar también este trabajo artesano a la ciudadanía, ¿no? Exacto, es la base de la cerámica, ¿no? Entonces, ¿con quién tiene que empezar? Pues con los pequeños Es una manera de conectar la artesanía pura O sea, ¿de dónde empieza? Pues de modelar, ¿no? Y eso es lo que están haciendo esta mañana Están modelando una pequeña escultura De una seta Y bueno, se van a encontrar con dificultades Y también se van a encontrar con una gran satisfacción Que a un trabajo propio, ¿no? Yo creo que cuando yo era pequeño Que sí que es verdad que recuerdo el montoncito este de arcilla en casa Recuerdo que a lo mejor era más habitual verlo, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, también era más accesible Porque estábamos más en la calle, ¿no? Pero bueno, ahora Ayer precisamente estuvimos haciendo una charla de cómo podemos encontrar esa arcilla, ¿no? En el medio donde nos movemos Y bueno, no es tan difícil Simplemente hay que observar que eso lo estamos perdiendo un poco Pero es fácil de modelar y de conseguir una arcilla para jugar con ella ahora mismo Hemos estado aquí al principio del taller Y la gente decía ¿Me puedo apuntar? Ya estamos totalmente llenos Mucha demanda, ¿no? Hay mucha demanda Sí, yo voy a tener que tomar notas Y tener que hacer una propuesta de más talleres Ampliarlos por la tarde O no sé Porque me da mucha pena de que los niños se vayan con esa carilla que se van De que no pueden participar Porque bueno, el espacio es pequeño Y el objetivo principal también es la convivencia con los padres, ¿no? La intervención, la conexión que hay a través de la arcilla Y hay que ampliar, seguramente Toño, yo creo que voy a verte mucho más Pero supongo que para trabajar la cerámica, ¿qué es lo más importante? ¿La creatividad? ¿La constancia? No sé ¿Algún valor? Las dos cosas Simplemente que te guste Que te guste crear y que te gusta comunicar a través de la arcilla Toño, muchísimas gracias De nada Vamos por ahí, ¿vale? Para hablar con los padres y con los niños Vengamos por aquí Hola, muy buenas ¿Cómo te llamas? Ariadna ¿Qué estás haciendo tú? Esta seta ¿Te está ayudando un poco, qué, mamá? Sí, un poquito ¿Tú cuando te han dicho Tienes que hacer una seta que has pensado? Vaya marrón Bueno He pensado que se podría hacer un poco, ¿no? Como los de la foto Se podría hacer un poco como más de tu imaginación ¿Tú has trabajado una vez con la arcilla o no? Sí, algunas veces En la clase Más de dos o tres veces Me gusta, ¿no? Con lo que veo Sí Me encanta ¿Qué es lo más complicado? Porque mucha gente dirá Ahí cuando está en duro ¿Cómo la convierto en una... Está en un bloque? ¿Cómo lo convierto eso en una seta? ¿Qué es lo más complicado para ti? Pues lo más complicado para mí Es hacer el paraguas de la seta Porque es muy difícil Porque se te va agrietando un poco Te dejamos trabajando, ¿vale? Muchas gracias, campeona Y aquí estamos con este papi Que te hemos pillado a tope, ¿eh? Sí, sí, sí Estoy terminándole un poco Para empezar a hacer la fase ¿Verdad? ¿El taller es para ti? No Para él El primer inicio Primero para él Yo he tenido ya ¿Tú cómo te llamas? Gabriel ¿Te está gustando la arcilla, no? Sí Y papi te ayuda, ¿no? Que eso es bueno ¿Qué haces tú que es lo más complicado Para hacer de la seta? ¿Qué es lo más complicado? ¿Hacer el sombrerito, mejor? Porque el sombrerito es complicado Ahí papi le va a ayudar, ¿no? Claro En todo Tengo que ayudarlo en todo Porque prácticamente no es que... La primera vez no es que sea ya Un iniciado y experto ¿Verdad que no? Le decía la seño Que antes cuando éramos pequeños Yo creo que somos menos tuyos De la misma edad O por ahí Que estábamos más En contacto con la arcilla ¿No? Lo teníamos más en casa Yo por lo menos lo tenía más en casa Claro, ¿no? Si nosotros también tenemos arcilla ¿Qué ha sido lo último Que le hemos hecho el hermanito Con la arcilla en la casa? El pie de la niña ¡Oh! ¡Claro, chulo! Tenemos un hermano pequeño Y hemos hecho los pies y las manos Desde recién Hace un molde, ¿no? Sí Sí, sí, sí Seguimos pasándolo muy bien, ¿vale? Gracias Gracias a vosotros Bueno, vamos aquí con otra niña Hola ¿Cómo te llamas tú? Hay nada ¿Cómo está siendo el taller? ¿Cómo está yendo la cosa? ¿Bien? Lo tienes bastante avanzado Ya estás casi con la parte superior ¿No? Digamos que el sombrerito, ¿no? De la seta Sí ¿Cuál ha sido por ahora Lo más complicado? Pues yo creo que está siendo La parte de arriba de la seta Porque al tener que hacer Como digamos el triángulo Pues tienes que tener La masa más mejor Pero bien, ¿no? Sí ¿Te habías trabajado alguna vez con la arcilla? No, esta es mi primera vez La primera vez, ¿no? Sí ¿Y es más fácil o más difícil De lo que pensabas? Bueno, yo creo que Un poco más fácil De lo que me imaginaba Que lo pases muy bien Y que hagamos... Mira, tú también estás Tú te llamas Hugo, ¿no? Sí Hugo, tú ya estás Con la parte que decíamos Que era la más complicada El sombrerito Mira, y además ya la has hecho La forma, ¿no? Lo que tienen las setitas abajo, ¿no? Sí ¿Y eso? ¿Te lo ha dicho alguien? ¿O tú lo recordabas? Me lo han dicho Ay, te lo han dicho La ayuda siempre es buena, ¿no? Sí ¿Y quién trabajas? ¿Tú habías trabajado con arcilla? No, es mi primera vez ¿Más complicado? ¿Más difícil de lo que pensabas? Más difícil de lo que pensaba Para que tú veas Cuando luego tú ves En casa, ¿no? Los botecitos de cancillo de arcilla Y dices tú Esto está al lado de yo, ¿no? Pues, ¿a qué no? No ¿A que es mucho más difícil? Sí Buena, señor ¿Cómo se llama usted? José Supongo que... Intentando que los chicos También sepan, ¿no? Aquí haciendo de abuelo también Y ayudando un poquito De abuelo tiempo parcial O tiempo completo Casi, casi completo Yo antes decía que Antes jugábamos más Con la arcilla, ¿no? Sí Vamos, yo en mi época Sobre todo Yo tenía arcilla Tenía arcilla en casa Sí, antes yo me acuerdo Que en vez de hacer Que hasta punto Llegaba a los niños Se iban incorporando Haciendo Y prácticamente el pionero Fue la de ceramista Robles De la Cañada Que fue el que inició Todo el tema De la alfarería Bueno, yo lo dejo a usted Disfrutar Y a usted Disfrutar de abuelo Hasta ahora Muchas gracias Gracias a ustedes Gracias Bueno, pues Alfredo, como ves No me atrevo yo A hacer nada de cerámica Esto es el ambientazo Que se vive En esta parte de la Rambla Nos decía Toñi Que se han quedado sin plazas Que le ha dado mucha pena Pero que al final Le hay mucha demanda Porque los niños También quieren aprender Arte artesanal Y que no te veo yo Haciendo esas cositas Querido amigo En fin ¿Me lo he quitado yo? ¿El otro? A ver Este Perdona, perdona Compañero Perdona Voy a explicarlo Es que me lo quito A veces para saludar A los invitados Y tratar con ellos Y que al final se me olvida Y se acopla Y tal Perdonarme Bueno Que decía Que me parece magnífico Lo que hacen También para los niños En el taller de alfarería El que tengan Su primera experiencia Con el barro Y que conozcan Esta tradición La que después Saben botijos Como el mío Del que estoy muy nervioso Y que conozcan